el destino me dejo. Bueno, este es Alfredito Junior, iniciando la composición de Luis Eduardo Medina, mi nietecita querida, un trabajo en conjunto. Alfredo, dime, ¿cómo te sientes con esta obra? Me siento rejuvenecer. ¿Te lleva a la Cuba querida o te deja en Nueva York? Me llevo y me trae. Me llevo y me trae. Oye la descarguita, oye la descarguita, Luis. En frío enero a Nueva York llegó mi nietecita querida, mi corazón alegro. Por primera vez nos vimos, mucho tiempo pasó, alejado de mis hijos. El destino me dejó. Mucho tiempo ha pasado, mi nietecita creció. Una gaita de presente, mi nietecita me dio. Hoy toco gaita, toco gaita, para sanar las heridas que la vida me causó. Es por ti que toco, continuaré tocando. Mis hijos quiero encontrar. Es por ti que toco gaita, continuaré tocando. Mis hijos quiero encontrar. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Alegro, alegro. Mi nietecita alegro. Con mi corazón alegro. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Oye nietecita querida, tráeme la gaita. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Yo toco gaita, mi nietecita me dio. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Yo toco la gaita, yo toco la gaita. Mi nietecita me dio. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Oye vecita, oye mi nena. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Con mi salsa, mi nietecita alegro. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Lo que me diste, mi nieta, a mí me gustó. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Te lo juro, mi nieta, mi corazón alegro. Mi nietecita querida, mi corazón alegro. Bueno, entonces esta es una composición dedicada a Sofía, mi nietecita. Y obviamente a todos mis hijos. Y para aquellas personas que están en una situación muy parecida con la mía, que lo disfruten. Alfredo, entonces el mensaje tuyo. Auxilio. 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 Auxilio, señores. Ese es mi nietecita querida. Del señor Luis Medina. Letra, música y todo lo demás. Bueno. Eso es. Ahí vamos ya. Composición. Nueva York, directamente desde el Diamond District. Arreglándole, arreglándole ahora la musiquita para que la pase para allá, para que la mande para allá. Bueno. Porque yo no puedo ir, fíjate, desgraciadamente en este momento no puedo escapar de aquí, de la Babel de Hierro. Pero aquí tendremos que seguir echando aquí semilla aquí, echando retoño aquí, retoñando aquí. Un retoño musical. Un retoño, retoño, retoñando aquí, hasta que me escape de la Babel, me escape de la Babel de Hierro. Bueno, entonces no se olviden ya, directamente desde el Diamond District, la nueva composición al mercado. Mi nietecita querida.